Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en toda... ¿Cansado de que los youtubers saquen libros y libros y libros innecesarios para tu vida? ¿Te aburres demasiado y haces estupideces? ¿No tienes idea de cómo hacerte una buena paja sin destruirte el ganso o el filete de trucha? Entonces compra ¿Cómo ser un Masturbacepticom? El primer libro de un youtuber que te dará los mejores consejos para una buena paja Ideado para mejorar tu vida Pues yo tenía cáncer y compré ¿Cómo ser un Masturbacepticom? Y aún tengo cáncer pero ahora huelo bien ¿Cómo ser un Masturbacepticom? tiene los mejores consejos y trucos Al igual cuenta con un listado de las mejores páginas web donde podrás ver el mejor porno de tu vida A ver, a ver, a ver, ¿a quién le gusta el libro? Ay, es el mejor libro yo creo Pues falta más ¿Cómo ser un Masturbacepticom bien integrado con un sistema de destrucción para que no interrumpan tus buenas pajas? Aló ¡Hola, Yuchiro! Oh, por Dios, Adam Sí, soy yo Tienes que colgar ¿Qué dices? Solo a veces te quería invitar por si querías salir con unos amigos del fin de semana ¿Qué es? Tienes que colgar saldría en una suma de 0 dólares ¿Qué esperas? Nuestras operadoras están esperando ¡Suscríbete ya! Otra vez Aló Yuchiro, estoy bien, estoy bien ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!